Buenos días, mi nombre es Artur. Voy a hablar sobre el movimiento de los chilecos amarillos. El movimiento de los chilecos amarillos son los pobres, la clase trabajadora y la clase media de Francia. ¿Están molestos con el gobierno del presidente Macron porque el gobierno subió los precios de los combustibles? La gente no tiene acceso a educación gratuita y a salud gratuita. La alza de los combustibles fue la última bota que derramó el vaso. ¿Están furiosos por qué el gobierno los ha engañado todo este tiempo? ¿Y quiénes son los líderes del movimiento de los chilecos amarillos? Los líderes del movimiento de los chilecos amarillos son un mecánico, una vendedora de cosméticos y una aficionada del cordillón. Gracias, Vallejo Seno. Ahora puedo hablar español con confianza. Gracias.